Hola Crafter, en este vídeo lo que quiero mostrarte es cómo hacer una tarjeta con luz LED interactiva con un circuito doble. Entro en Cricut Design Space y en primer lugar voy al lienzo. Voy a proyectos prediseñados y busco una tarjeta que me encaje con el proyecto que tengo en mente. Encontrarás infinidad de posibilidades. Si quieres algo más concreto, introduce la palabra clave en el buscador y te hará una búsqueda más acotada. Me gusta esta tarjeta, pero lo que voy a hacer es sustituir el corazón por una estrella. Hay veces que en un proyecto no queremos cortar alguna de las partes. La solución es ir a contorno y elegir aquellas partes que no te interesa cortar. Una vez ocultadas todas las partes que no quiero cortar, lo que voy a hacer es ir a imágenes y buscar esa estrella que me encaje con el proyecto. Voy a filtrar por estrella. Siempre hago la búsqueda en inglés ya que me hace una búsqueda más amplia. Busco entre miles de estrellas para encontrar aquella que más me guste. Es esta. La añado al lienzo y voy a desagruparla para trabajar las tres capas por separado. Me voy a quedar solamente con la capa roja. Lo que voy a hacer es duplicarla para tener una doble estrella con la misma forma. Ajusto medidas y las pongo en el centro de mi proyecto. Centro, selecciono todo y lo que voy a hacer es alinear para que quede todo bien centrado. Como veo que la estrella se superpone en algunos puntos, voy a contorno y elimino aquellos puntos que se tocan. Para finalizar el diseño me quedará poner un texto en la parte central. Ese texto irá escrito, por lo tanto lo que voy a hacer es ir a tipografías de Cricut y filtrar por caligrafía. Aquí me mostrará solo aquellas tipografías que están preparadas para escribir con punta fina o rotulador, aquellas que tienen un solo trazo. Fíjate que las líneas del texto son tan finas que el rotulador solo pasará una vez. Hará un solo trazo. Hay muchas veces que elegimos una tipografía y a la hora de ponerle el modo escritura vemos que hace dos trazos y no nos rellena la letra por dentro. Por lo tanto lo que siempre recomiendo yo es coger una letra de Cricut, filtrar por escritura o caligrafía y así a solo nos mostrará aquellas tipografías que tengan un solo trazo. Ya la tengo casi lista y lo que voy a hacer es añadir unos circulitos más para rellenar ese fondo de la tarjeta. Una vez lo tenga listo selecciono todo y adjunto de este modo. El programa me va a respetar el diseño y me va a cortar y a escribir todo en el lugar donde yo lo he diseñado. Le doy a crear y me llevará a la pantalla de preparación donde podré hacer los últimos retoques si es que hace falta. Como lo que voy a hacer es en formato tarjetas, a la hora de elegir tapete de corte elegiré el tapete para tarjetas. Le doy a continuar, ahora elegiré la máquina con la que quiero cortar, en este caso va a ser Maker 3. Y ya solamente me quedará elegir el material que voy a utilizar, en este caso va a ser las Insert Cards. Filtro en el buscador para hacer la búsqueda más rápida y selecciono Insert Cards. Lo tengo listo, le doy un poco más de presión y vamos a cortar. Utilizaré este material que son las Insert Cards de Cricut. Y en la caja ya van los sobres, las tarjetas predobladas y la cartulina brilli que va a ir dentro de la tarjeta. Utilizaré el tapete para tarjetas, retiro el protector e introduzco la tarjeta en el espacio indicado. Para que la tarjeta se adhiera bien al tapete de corte lo que utilizo siempre es el rodillo de Cricut. Ejerzo presión y de este modo evitaré que el material se mueva durante el corte. En este caso, como hay una parte de escritura, introduciré el punta fina en el cabezal, el cabezal de los rotuladores. Introduzco el tapete de corte en la máquina y que empiece la fiesta. En primer lugar escribirá y después pasará al corte. Ya tengo la tarjeta cortada, esta parte es la que iría dentro. Y encima lo que voy a colocar son las dos estrellas. Veo que queda bien. Y me pongo ahora con el diseño del circuito doble de luces LED. Introduzco una cartulina blanca dentro de la tarjeta. Y de este modo veré donde quedan situadas las estrellitas donde quiero que vayan esas luces. Cojo un lápiz y las marco todas. Para el circuito utilizaré las luces LED de Chivitronics. Viene un pack con varios colores. En otra cartulina he hecho un borrador de lo que va a ser mi circuito. Una pila con interruptor, el circuito y cinco luces LED. El circuito lo realizaré con la cinta de cobre. Voy a empezar con el circuito negativo. Este irá desde la primera luz LED, pasará por todas ellas y finalizará en la pila. Siempre hay que tener en cuenta que todos los lados negativos tienen que estar conectados. Deben finalizar también tocando el lado negativo de nuestra pila. Como los LEDs tienen que estar en un lugar muy preciso, lo que voy a hacer es ir poniéndolos poco a poco para ver que realmente los pongo encima del puntito. Termino el circuito negativo y me pongo con el positivo. Igual que en el anterior, todas las partes positivas deben estar conectadas. En la luz LED ya nos indica qué parte es la positiva y la parte negativa. Este circuito deberá finalizar con un interruptor que al presionar toca la pila y activa las luces. Este lo crearé con un trocito de papel y pasaré la cinta de cobre por encima para que al presionar toque la cinta de cobre con el lado positivo de la pila. La pila la sitúo boca abajo con la parte negativa que toque el circuito negativo y la parte positiva hacia arriba que toque en el interruptor al presionar. Una vez situado el interruptor, corto la cinta de cobre y la pego por la parte de abajo del interruptor para que así al presionar toque la pila y active mi circuito. Y voilà, ya tengo mi circuito finalizado. En este caso es un circuito doble con 5 luces LED, una pila y un interruptor. Ahora lo que hago es probar cómo queda este circuito con las estrellas para ver si me encajan todas. Efectivamente están todas encajadas y en su debido lugar. Para finalizar la tarjeta, lo que me quedará es el diseño de la parte que se inserta dentro de la tarjeta. Marco bien dónde están situadas todas las estrellas para así hacerle un agujero y que pase la luz a través de ellas. Pego bien las estrellas centrales y aquella del centro de todo, cuando la presione, activará mi circuito. El último paso ya será hacer los agujeros en las estrellitas. Voilà, los tengo listos. Y ahora coloco la parte de dentro en la tarjeta. Colócalé también el circuito. Por ahora sin pegarlo para hacer las pruebas y ver que todo quede bien. Y tachán, tarjeta interactiva lista. Crafter, espero que te guste el resultado y que te animes a crear las tuyas. ¡Gracias!